Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fernando Guzmán, trabajamos para Equity Realty y también ofreciéndole todos los servicios de bienes raíces aquí en Estados Unidos, pero también dándole una oportunidad de que usted pueda adquirir un terreno en Puerto Peñasco. Somos exclusivos para esto. Por favor, llame al teléfono en pantalla. Recuerde que Equity Realty le hace sus sueños realidad. Esta y más oportunidades en su programa En Familia con Mayra. Todos los sábados a las 10 de la mañana, por supuesto, por Azteca América. Gracias.